La temporada de incendios está por comenzar y como ocurre cada año no hay insumos para poder trabajar y el equipo no es el idóneo para el combate de incendios, por lo que trabajadores de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, se declararon en paro total de labores y tomaron las instalaciones de la dependencia en Chetumal, en exigencia de mejores condiciones para poder desempeñar sus funciones, en respuesta al movimiento que se realiza a nivel nacional. El equipo de protección que les entregan es de muy mala calidad y ponen en riesgo sus vidas, además de que no cuentan con vehículos suficientes para su traslado en caso de una emergencia, así como los pocos que actualmente tienen no han recibido el mantenimiento adecuado, están en pésimo estado y sin combustible. La protesta se mantendrá hasta que sean atendidas sus demandas, aunque contemplan que podría ser por tiempo indefinido, dado al desinterés de sus superiores para respetar las condiciones generales de trabajo. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.